Calla ¿Vos sabés que intenté ponerle la voz en francés boludo? ¿Eh? ¿Intenté ponerle la voz en francés? Joderme Si, es que me gusta francés boludo Que asco, vos lo pareces tan chimeando cuando hablas boludo Ándale a mi jeje Coatame, coatame Tío Dale, ya estoy adentro eh Ahí se Aumenta cargando boludo Más vale que entré con los buenos Los buenos son los shankies Buen El bozo negro Ah, si el ruso, el que en el 4 ya estás Ahí no sé, ay me mataron de ahí boludo A ver, no, está llena, créate una ¿No? No, es shankie eh Nooo, no, 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 no Esas un boludo Y si, hace algo, no era que lo estabas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pásese, pasese, pasate No, no, pasate vos boludo No, no es tan solo Entra Julie a esta Están Julie, guacho Los bolió Que haces, boludo Ay shi ¿Por qué te pasó chame? Nada a mí me puso de Shanky más loco ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero hacía diferencia? No, voy a cualquiera esto, boludo Y esto... Esto es... Par de tío Madre ¡Ah no! ¡Estoy ruso! Por eso, te pasaron... No sé qué hiciste, boludo ¡Ah no! Me cagaste, chala ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Uh, se comió la mina, el boludo Ahí está... Rorrepa, rorrepa, que se muere Me agarraste y me puché la mano y se repite Claro, es claro Esas excusas Escuché el avi, pero tomé el pan loco Uh, uy, chabón, salí ¿Tiene armadura? ¿Tiene armadura? Ah, tío Este va... ¡Monta a abrir el cari! Viene para Charlie ¿O no? ¡Uy! ¡La concha de la hora! Ahí va, ahí, ahí ¡No! No, te regreso Quiero correr para la calle de C, ¿no? De Delta ¡Ah! Para ponerse el... ¡Ah! ¡Ah! Eh, no sé qué ver qué río se llevaba No sé... ¿Qué arroba el tosco, boludo? Uh, vamos, para ahí, vamos ¿Cuándo manda? Sí, sí No, no, se cayó Chalo otra vez, boludo Ataca, ataca, ataca ¡La puta madre! Muerto, 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 muerto ¿Me mataste a ese que estaba en container? Sí, sí, sí Tomá, tranquilo, algo Se vino por autopista, boludo Otra vez D, boludo Patricocina, patricocina No... ¡Mátalo, boludo! Tirá una granada, boludo ¡Granada! Una en el fondo Tirame vida, tirame vida, boludo Listo, listo Ah... Ahorita ahí se la has roto ¡Uy! ¡Aquí es negro! Ahí está, ali... ¡Uy, boludo! Tiró un... Vamos... Vamos para Delta, boludo Vamos Vamos a los pibes, wechu, pibes Y wechu... Podré chara, se cayó ¡Miooo! Espero... Espero que no se haya gastado... Vámonos... ¡Jajaja! ¡Vámonos! 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 ¡Miooo! Hoy parece que hay... ...gente acá, eh ¡Miooo! ¡Miooo! Hay que tener pasillo ahí, eh Guarda, guarda una mina Uy, casi la pisa El pasillo, el pasillo ¿Este pasillo? ¿O el otro? Sí No hay nadie No, ya está No, había gente A ver acá ¿Bue? ¿Ahí? No ¿No hay nadie? No hay nadie Pai una mierda Guarda... Uy, minar ¡Ni para, boludo! ¡Ti tti 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 tti! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Uy! Me bajé ¡Chau! ¡Sí, vamos! ¡Sí, ya me bajé! ¡Joleate! ¡Bajante que te diga, vale! Eso nico de puta ¡Vale! Estamos en una situación crítica boludo ¿Qué pasó Chalín? Me acordé que anoche lo vertuqué el costo ¿Al qué? Sí boludo Ahí le bajé Ah boludo, sí boludo Me metí demasiado boludo Che, fíjate Chalín si está bien todo Oh, están tomando esto Tenemos gente... No, 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 están todos lados Oh, triple kill, boludo Ahí está la... ahí está la... la agarro yo La agarro yo... Uh, me pasó una flecha cerca No, 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 no... No, 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 no... ¿Vamos a eso? ¿Román...? Sí... ¿Román? Sí, más Román Román 7 Oh, me mataron Ah, vengo, voy a matar al perro Eh, no tiras, digo Super, C4 ¿Al perro? Si, gole El perro se pasa a tu perro Coche bomba Perro bomba Hay gente Llega, eh Voli ¿Quién? Mamiá Creo que viene el app Si Allá va Va para ahí Cámara, cámara, cámara ¿Estás transmitiendo, boludo? Si, boludo Si Fijate Buen, la puta madre Fijate, chala Espera Ah, no te reparas yo, boludo ¿Qué haces acá arriba, boludo? Bajate, bajate Bajate Repara, repara, repara Si, si, le gano Repara, se dispara, boludo Bueno, maneja Vale Dale, dale Dale Que por demás Me van a agarrar Uno acá Boludo, no Fuck ¿Qué fue eso? Se guarda ¿Eh? Pero me puso, un desplotó Y después desplotó, boludo La otra Mentira Eh, que lento Que manda el 9, boludo Che, ¿y te fijaste, chala? Si Está cargando en blanco hasta el lado de la página Si, un ratito, o sea, si La de Twitch Vamos a ir, vamos a ir Si Mira que hay gente ahí, eh No, está solo el vago este Uy 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 Te dije que había gente Uy, estamos a matar la mano Estamos a matar la mano Estamos a matar la mano Salve, salve tuve a grabar Tuve a traer ahí Tienen todo de E, boludo No, estoy hasta la mano, boludo Monta, monta, monta Dale, boludo No El chico no es el de a tal pedo Aja Ajo Todo bien, todo bien, todo bien Se han portado Se he parado de ahí, boludo Postas, boludo Ah, ya está, ya está, no hay más de ahí. Uy, loco, como el tema es la mira. Hay una acá en los requisitos. Un montón. Vamos al PID-8. Uy, viene el lab para D. Usamos un montón, boludo, mira toda la gente que hay acá. No, está incapacitado. Mirá lo que está. Todas las negras están acá, boludo. Sí, boludo. Por eso perdemos a B, boludo. Yo voy a B. Bueno, ahora estamos. Ahí está el tramo. ¿Qué hay de tramo? Ahí está el tramo. Quedé solo. ¿Qué hay de tramo? Amor es el tramo. Est... Lo llevé a todo, boludo. No, mirá. ¿Por qué me pegó? Uy, vienen por acá, vienen por acá. Buenas noches. Si, vienen por el paso, boludo. ¿Qué es, Robardo? Entró el villero, boludo. ¿Qué onda, Robardo? Que está streameando la concha. Si, boludo, la concha de tu vieja peluda. La concha de tu vieja peluda. Está caliente. Así que, ojo con lo que decís, boludo. Ya lo fuimos a buscar al sitio, boludo. ¿Cómo? Ya lo fuimos a buscar al sitio. Con grasa, boludo. Se cagarrisa. Ay, ¿dónde está...? ¿Dónde está parado? Está matando. Está en la casa de Aldo. Ah, no. Uh, hay una banda de gente en él. Pero banda. Che, no, usted... Está llenísimo. Es cuarenta, boludo. Cuarenta, que sube uno. No quiero. Ahí sube uno, sube. Dale que el reto vamos solo. Uy, no, boludo, mira los que hay. Hay una banda, boludo. No, no me arribás, boludo. Te van a matar. No pasa nada, boludo. ¿Cuánta velocidad de subida tenés vos? No sé, tengo 6Mb, boludo. Buena, pro. ¿Fue Alberto? Sí. Buena, pro de la vida. ¿Se ve bien? Ni idea. No, no, no estoy viendo. Fijate, boludo. Yo, este pilotudo no lo veo a los tipos estos. ¿Qué hacen en la base los pilotudos estos? Como creímos. Toma, nada, guacho. A ver, vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar, boludo. Estás pende, boludo. Vení para D, vení para D. Me mata a Charaman, boludo. El chistano, porra. Uh, viste, viste el Charaman que estaba... Viste, el triple kill si quise. Con el puta. Uuuu. Me mata a Charaman, boludo. Lo mataste todo en B, boludo. Callate. ¿A quién mataste? ¿Eh? Ahí a vos. Ay, te chequé a vos. Es que te maté, boludo. Me mata a mí igual yo nunca me ha matado. ¿Qué es nada? Se te cae a Ciro. Chiste Tramon, ¿quién es, boludo? Tramontina. Tramontina. Cuchillo, loco. Cuchillo. ¿Quién carajo será? Nah, mirá, boludo. ¿Qué pasó? Dale, ahorita no es. Vení a Maclearla. ¿Qué squad de mierda que tengo, loco? A Maclearla? ¿Por qué Maclearla? ¿Qué ha hecho eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Hucho! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Mirá, no te ha fallado todo! ¡Mátale, hijo de puta! Te subí al artillerio y no matás nada. ¡Mátale, Nery! ¡Mátale, Nery! ¡Mátale, Nery! ¡Mátale, Nery! ¡Qué asco, boludo! ¡Hijo de puta! Humor norteño. ¡Nery, matale, Nery! A tu mí le damos a matar el culo chotazo. ¡Ehhh! ¡Qué apenas! Plus, dos. ¡Mátale! ¡Eh! Mira, tome B solo, wey A notar que ya estoy fallo Che, ¿me podes venir a reparar? Soy médico, boludo Eh, me reparan, weycho, me reparan Solo como perro, malo, ando jugando, boludo Vení que te cura Vénganse Vénganse No, veníte, boludo Armate la squad, veníte Juliet Igual ya parriste ¿Ves como se bullo este? Nos pararon el ámbulo Si Si ¿Si? ¿Vos? Vos Thin te padre Si, tu cambio Mira, 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 para, para, para No le pez, no le pez, no le pez Boum, boum ¿Qué va a ser? Ahora sí, ahora sí Ah, pero sí, pero Amén Me la ponen Uy Dios Ehh, me chorreo un poco, bludo Me lo veo, craque, boludo, lo voy a bajar con el M16 Guay, como así, al menos Jajaja, adentro del tanque Obvio Si, yo la hice ya, boludo Arrequecen, arrequecen Loco, perdimos toda la bandera, que pasa? Lo estoy chocando, boludo Toma nada, vos guacho, toma, 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 toma Tomate la papita Toma nada, guacho, toma nada Toma nada Ya tomo todo yo, boludo Ah no, yo no estoy tomando nada Este, guacho, reíbe, boludo, que pasa? ¿Qué haces? Está ahí, míos ¿Son todos míos esos, guacho? ¿Son todos míos? No, no, boludo Están todos muy tocados ¿Por qué? La pego No No La puta madre Matalo, matalo, matalo Pullalo, puyalo, puyalo Me mataron mucho, boludo, eh Ayuda de contención, boludo Ahora déjame cargar la ambella hora, boludo No, yo se salía, que venía uno por atrás Dale, pullame, pullame, pullame Ayy, ayy Nooo, me mataron, boludo, la tono abre real festaleada NO au dale dale nooooooo ay 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 no Ahi esta un cohete guarda Ehh que si Me cago la rancha, estamos apareciendo, por favor pixeleame por favor Ahi salio viento Te gusta, no te gusta que me vas a hacerme sufrir No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta La Rui comió a Teramon Y lo mira por TV Por Chist TV Acá esta Recar en un barco de una protesta Nah, miras un pete boludo ¿Por qué un pete boludo? ¿Para qué lo puseas como loco? Le metí 5 tiros y me va y me mete un tiro con una escopeta chota esa boludo Jajajaja Va weee Uh atrás acá no puedo Yo se donde voy a espanear Weee ya ganamos ¿Vos decís que espane ahí? Acá a la izquierda espaneo No soy equivocado Ah terminó ¿Cómo cabe chala? No perdí boludo No perdí boludo Perdí Espaneo Boludo me metí en el Zorro que llegué a matar Y era 83 de ping tengo boludo A ver qué te parió 20 de 1 saliste Si hay alguien que es muy buenito, ¿se puede fijar cómo está saliendo el stream? Alguien fijo Si no quiero, voy No, te vas No, no te concha la mano Uy, qué mapas Qué mapa de mierda Vamos a manejar el chopper, yo uneo Vamos a une uno Dale Me voy a caer risa cuando lo baje ¿Con qué me vas a bajar, boludo? ¿Con qué me vas a bajar? Con el tank Con el tank Con el tank Chau chico, yo me fui Te voy a grabar Me enseñó a jugar Con el jet Hellsick Revenge Cuesta, boludo, le jugué uno contra uno y lo maté una sola vez Bueno, una sola vez Si Si No, relajo el chopper salí, boludo Agarra, agarra el chopper No, no llego ni avento, boludo Mira, se me confidió todo, boludo Qué chota, boludo Ah, me voy a fijar eso en el stream Si A veces se ve como si Uber ¡MATO! Recién entro yo Es mucha sensibilidad No, 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 chala A la mierda Estás usando los 5600 DPI No, boludo Este tiene 11.000, boludo ¿11.000? Si No sé para qué tanto Para los pros, papá Vamos a ver Vamos a ver, papá Esperalos acá, esperalos acá Yo te... Uh, para, para, para Cambiemos, cambiemos Porque yo no... Oh, hijo de puta, boludo Bajale ese pete, boludo Matalo porque es de Lala Así no puede ir a la tele Lala, Margo, matalo Ya, que margo soy, boludo Va saliendo bien en el streamboard ¿Qué? Dijame, dejame, p... Está saliendo bien en el streamboard Ah, bien Apreté F3, boludo, eh Que lo bajo yo el... La Margo ese Espera, guacho, espera Te va a caer a tiro, boludo Ah, si No va a matar nada ¿Vos te ha dado? ¿Está ante hijo de puta? No, no tengo para arreglar No, no tengo para arreglar No está ante el tanking, no está ante el tanking No está ante el tanking Acá lo veo a vivir, lo veo a vivir el premio fuego Uh No, 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 no Está rojo el premio fuego Ahhhh Olee Hijo de puta, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí te veo Apuye, apuye, apuye Uh, ya está muerto Uh, esta chala, mirá ay! corre corre corre! ¿Dónde está el chalave? ME MATARON! ME MATÓ A LAS MADOS BOLHOU ME IMA REVIER BOLHOU Vamos a defender Leo VAMOS A DEFENDER Leo VAMOS COMO HOMBRE BOLHOU ASALTO ¡PAPA! DE IMPA! BITPA! UH! Me HOSICIDES BOLHOU REVIER REVIER Bah esta mierda Nooo te mata boludo Mataste a Chalamand Es como el Jafri en el Jett niorda Nooo que acá lo escucho O este es de medico boludo! No te puedo dar a ir 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 a la hora Ese caece! Ese de mierda! Nooo me lo paro! Vamo En cola, en cola, en cola Aca estan Tu chile hicieron nada eh Por la boca, bueno Estas en coma papa Te pego en un tiro y te mueriste Lo cuchilleo, boludo En serio Ay me caeto ¿Cuanto te saliste en 6? ¿Que te saltaste con este? ¿Eh? ¿Cuanto te saliste en 6? 780 ¿Que te piensas que ve? No, me irán, Chopra me bajó, boludo Ay me mataron Rui y Rey Espera boludo Dale, dale Rui Dale que... Dale que estoy muerto eh No, me mata la pi... Eh, no maté el... Chopra, Chopra, Chopra Dale, buscalo, boludo Uuuuuy, aparecen cerca Vamo a los pibes, guacho ¿Quieres, te ve? Si guacho ¿Cripeaste? No, desaparecio el misil, boludo No, me mata la pibes No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Dale, dale, dale Miralo, miralo, miralo Se trabo ahora Miralo Que idiota Todo lo que quiere, boludo Todos los pelotudos No, no, no... No puede... Nada a la mierda Hay gente acá eh Aún es un sniper Ahí vi uno Y ahí Están en caos Sí, ahí está Qué bueno Ahí va otro, no está Couch, Tulke Vamos a buscar el tanque Andando en tanque seguro Eh, ¿qué te pasa, boludo? Vení vos, top de tanque, guacho Ahí va, ahí va Uy, qué muerto Muerto, muerto, muerto Más que monsoflam, boludo Dale, dale No, al lado le pegó el misil, boludo Eso es una vía, boludo Hay uno abajo tuyo Sí, sí ¡No! Nos chocaron con el jet, boludo Sí, nos chocaron, nos chocaron ¿Qué? Se le vino a pedir vida al médico, boludo No, nos chocaron, boludo ¿Vos tiraste el TB justo, puede ser? No, loco, no Si no iba a salir que yo te maté Nada Bueno, ahora manejá vos, boludo Mirá la loma del orto, preci, boludo Hay como tres pegando el chopper, eh Hacele stinking, hacele stinking No, por qué No, no, no Que no, boludo Hacele stinking Ahora le van a pasar el video a los 3DG Ahí te van a banear, puto Sí, boludo A ver No soy quien parece que soy, arreba No soy virtual, eh Está todo grabado No soy virtual, eh Todos están streameando, eh Puto, arreba Vamos para acá, pero no Chabón, lo voy a echar Dale, dale, dale Chay, arreba Echale a ese pelotudo Para, levante, 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 levante No, ni me hace Ahí está en B, me parece, eh Ah, ahí, salgo Este no quiero, no ¿Te lo pusiste? Sí Más de los pelotudes Vea el orto que tendian que tener Lo tendian que parasitado Allá, boludo Maté otro Cuidado, cuidado, cuidado No te van a... Toma el palo, boludo No te van a secí No te van a secí Aaaaaa Buen, buena, buena pro, buena pro Ahora subí Y virás, 180 grados Asi, pro de la vida El jet Uy, casi se la pongo, boludo No, lo matan a tanque Empujalo, empujalo Cuidado, cuidado, cuidado No tengas miedo, no tengas miedo, papi Viene el jet Tira el TV, tira el TV No puedo tirar el TV ahora Aterriza, boludo Aterriza, aterriza Jajaja Sos un... Se tiro No, no, no No, no No, no A ver si llego, loco A ver si llego A ver si llego Estas un tarado, boludo ¿Vos andan en choppers solo, boludo? Ay, Twitch TV, pedazo de puto Cagada ¿Cómo andas? Andas vos a jugar con parquita, papá No, papá, no soy usted He estado puro grabado Ahí juega con la mina y ya se quiere probar La amiga para jugar A ellos le decís que rico que está el helado también Te pone celoso, pelacudo Uy Mirame Lo viste Si, boludo Che, este No, 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 no Che, lo vas a publicar en el Face, boludo Si, para que lo te diga a mi pelota ¿Qué querés, fama? Eeeeee No soy como No soy un vende patria como vos Vende patria, ¿por qué vende patria, boludo? Eh, ahí está, ahí está Te vas a fijar Acá están, mirá, acá están No, tiró un TB, boludo Uuuuuh Mira Me la río, me la río, me la río Si, me la río, boludo Ahí lo bajamos, ahí lo bajamos Cuidado Te va a matar, te va a matar, boludo Te va a matar Bajate, bajate aquí, repara, bajate, que repara El amargo Jajaja Jajaja No me lo marca, mirá Los tanques, los tiros, ¿no? Jajajaja Los tanques, los tiros, ¿no? Jajajaja Jajaja Arrasa, arrasa abrir No la tengo, boludo No, la montaña de mierda Arrasa abrir Está el tanque enfrente, boludo La mierda, la mierda Torta No, soy muerte, le tiraron todos los tiros, boludo No, la tiró a TB Uuuuh, la me capacité Nooooo Chóperle, chóperle a la derecha Chóperle a la derecha Chóperle a la derecha Jajaja Esperá que no sale, espera que no sale Jajaja Dale, dale, sobo, sobo, sobo Nooooo Loco, pero si le pegué Jajajaja Casi, pero no, papá Hija de puta Mira abajo, de la escantería Dale, loco Chico, el día Si, igual se lo hace calor Que si Sacalo al fuente ese, boludo Ya que estás al pedo Buen? Ahí, carol, te ve, eh Al anterior Estaba atrás la piedra, boludo ¿Se le pegó? Si se le pegó No, en la piedra pegó Eso es un Amaro Al Shet Mierde, tienen que ir a los bolitos este, eh Esperame, se orientaste, boludo Shet, Shet, Shet Tengo dos tankes acá Cari, bajate No, no Prepara, Margo, repara Vi Uy, la puta madre Nooo Que abuelo, hijo de la gran puta, boludo No, me mató Ese abuelo lo único que sabe es la vida con tank, boludo Viene el chopper, eh Ni a con termal, andale, gracias No, boludo No No, que mierda nos tiré tanto, boludo El anterior, boludo, la puta madre Tanto ojo estrés, boludo Baja, baja, baja Ahora Abrite, arriba, 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 arriba Espera, espera, quiero ver, ahí está Shet, mira, ahí está Esperale, esperale No lo veo, boludo No, boludo, no le puedo ver No, boludo, no le puedo ver Ahí cagó Che, boludo, ¿qué es la mano que nos está disparando? No sé, boludo Bolvete, 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 bolvete bolvete, 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 bolvete Ahí está, repara Nah, hay que ir muerto A ver si le pego el choco ¿Qué hace Inda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ya ando viendo tu canal Si, buenísimo Tenemos que hacer rating, bolvete ¿Qué hace? Rating Ah, guacho Uy, la puta Uuuuuh Reparale nomás el otro, boludo Guarda tanque atrás La concha de la hora, boludo Si Ah, boludo Guaaaa Te la puse con el TBE Dejate, joder Mirá donde está el hijo de puta, boludo What the fuck Si malo, lo malo es que a mi cuando tiro el TBE Es que me vibra, boludo Todo el lag A mi también, boludo No te vas a decir A mi no ¿Quién es el peloto que está manejando? Por favor No quiero bajar a este enemy, boludo amargo Se la de pro con el chopper ¿Sabes quien me enseñó a mi? El snarf Todo le enseñaron a él El snarf Todo el infantería luego me enseñaron todo Toma, toma, toma Toma, toma Hijo de mil puta, boludo Saca el foto, saca el foto Saca el foto Saca el foto Hijo, el guacho este me va a reanimar, boludo No, no, no ¿Qué pasó, boludo? ¿Te hicieron un kill? Si Uh, cuidado S-mortal, sacale el foto, ocho S-mortal Dale, 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 espérate Dale, dale, espérate Espere Bueno, loco Tengo algo que no tiene proximity No llega, me parece, eh No, no llegó, no llegó Tira el antiaéreo, boludo No, boludo Cayo una, cayo una, cayo una Si me tiraste la vengala, boludo Tiré la vengala Igual te pegó el misil de mierda este No, no pongo inhibidor Tenía que usar bengalitas Tenía que usar bengalitas Están esperando el chopper ellos Guarda, Lucari están arriba ahí, boludo Ajá, ajá Si Vamos a hacer puntitos gratis con el chalo Uoooooooo Vení, boludo, subí, subí ¿De dónde? ¿De dónde? Vení que subí, ya no matí No Ay, boludo No sé de dónde me mataron ¿De dónde? Está peloneado este pelotudo de modo, boludo ¿Nos tiran? Jajaja Me dejá vos por... De golpe No, boludo, atrás La puta madre Uy, menos mal Uy, no, sabés lo que hay acá Por ahí, por ahí Por ahí Dale, dale Che, tenemos que salir de acá, por ahí Dale, dale, dale Subí, subí, mirás eso a la derecha Mirás ahí, dale Arriba, arriba Vamos a dejar de baterte de vuelta Nooo Oh, carajo No, mentira Ah, qué bueno Estoy muy grosso por ustedes, así como Bué Claro, es la que sí, campeón Ustedes no conocen la furia de Wazos, sigue Está hiteado, eh Piedra del orto Che, no te bajé, no, boludo Es Tegala, que Lola es un boludo Ay, mirá ahí pasa el chopper, boludo Hijo de puta, recién cargó el inhibidor, boludo Quédate, quédate Ay, ay, ay No, boludo, yo salí en jet, boludo No, 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 no Si, yo también voy a salir en jet Me comió una mina Y voy a morir Pues Tegala es un parado Hay uno por acá, eh, acá No, si me desaparece Eh, hasta que salgan los jet también Uuuu, chisero Está muy bien todo Todo muy bien No hay más naves Che, qué hace, me vamos, eh No, parqué mina acá No hay más naves No hay más naves ¿Puede este? No hay más naves Ah, era nosotros Hijo de puta Me los recabaron a mí también, boludo A mí también, boludo A mí también, boludo No sé que es puesto off No, ahí No se ve en el 28, boludo No hay más naves No hay más naves No hay más naves ¡No, no, no! ¡Boludo, nos robaron el chopper! No, no te la puedo creer, boludo. Bajalo el chopper, bajalo el chopper, bajalo el chopper. ¿El maestro lo robaron? Sí, boludo, bajalo. Ahí lo bajo, ahí lo bajo. Acá viene, boludo. Mirá el chala, mirá el chala. ¡Oh! ¡Otra mil! ¡No! ¡Chupame el choto, boludo! ¿Lo bajaste? ¿Lo llegaste a bajar? Sí, sí, reventó, me parece. ¿Reventó otra que? Sí, reventó si lo chocaste, pelotudo. ¡No! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡No, crack! ¡La puta que te paga! ¡Seeeeee! ¡Fuero guardo! Lo que esperas es explotar siempre un élite y el vaguito. Dejame solo en el chopper, a ver qué puedo hacer. Andá al Shed, andá al Shed. Buscurím. Buscurím. ¡Flanquea el tanque, boludo! ¡No te pumas enfrente del tanque! ¿Quién? ¡Oh, boludo! Estoy teniendo RPG, boludo. No, tenés que flanquearlo, boludo. Todos le estamos tirando RPG, boludo. No pasa nada. No, no pasa nada. Sigue vivo el tanque. Paro, che. Menos ingenieros tenés, boludo. El de B. ¡Uh! Me hicieron polonga en un Shed, boludo. Un Shed, boludo. ¿Ves? ¡Badro, bardo, che! ¿Ves? ¿Qué dice? Mojiste a un primero, pelotuda. ¿Dónde pija está? No, 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 me estoy en el tanque. Hay un Shed bueno, eh. Bueno, a ver si... ¡Eh! ¡Fedder! ¿Qué? ¿Qué? B, terlanguela. B, B, R. Tan, chocé. Qué divertido. No, no me estoy en el tanque. No, no me estoy en el tanque. Ah, ¿dónde te fuiste, m'licón? Te voy en el chopper. Estoy en el tanque, boludo. En el tanque. Están tomando agua, boludo. Se la come... Me mata este pelotudo. Ay Dios. Están fuertes, lo de ahí. Sí Salto Falta mucho para que termine, crack Quedan 82 tickets 82 tickets Ok Jejeje, se estanque, bol*** Y jodan ¿Para que te lo veas? Puuu Pii, pi pi pi, te la... ¿Como de...? No ¿Cántate? ¿Cantar virtual, cantar? ¡Virtual, viene de patrias! ¿Porque viene de patria? ¡Va, chill! ¡Reventa el tanque de B, guacho! Porque soy amigo de Nyx, bol*** Ché, me estás maschando. A ti que eres. Aaaaaa, boludo. Hijo de puta el chopper, vos. Uy, se la puse. Ay, no. Puto, vení, gay. No te vayas, boludo. No, 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 no. No, me pegó igual. No, 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 no. No, sé cuál. Me muero, boludo. Me matiste, negro. No. Bueno, bueno, me olvidé. Es raro yo asabando del culo siempre. Ay, yo a vos... Y las dos me bate arriba. Bambi. Bambi. ¿Está Bambi acá? Está bien, nada más arriba. Sí, está arriba, va. Ah, entonces no, saludé. Ahora terminamos, a ver si vamos a reír. Ya tengo, puto. ¿Y qué ha menos abierto de acá, al otro lado? Güeh. Güeh, ¿quién era, boludo? No, ¿qué es el amargo que está en el...? Ese es mortal, boludo, me mató. ¿Qué diablos? Mué, ¿qué diablos? Nooo Oooooole Nooo Nooo Tengo hambre boludo Acá ten un pedazo Hambre Nah Hijo hambre boludo No dijo que se quería caer más de hambre todavía Oh weeee Jajaja Que dijo de boludo Muy atrevido andan a ver Oh no OLE 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 PAÁ LTV te lo metes en el culo Soy yo o esto, ah we Nooo boludo Me mata Ryukari con No hay que saltar con Hitseeker Que amargo ¿En serio? No puedo matarme con Hitseeker Estoy muy listo Salgo con Iggy te rompo toda la cabeza y vino 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 mirada choco elLP Si te quedas roja la boca Choco el AMARGO choco Encima chocas amargo Canario Alberto Canario Alberto Que raro virtual llorando Me meteré con Headseeker A ver... ¿Quién fue el que habló, boludo? Tu amigo, boludo Le sanó el orto, ¿no? Tu amigo, Burton Ah... Me mató de cargarlo Ahí terminó, Federer Vale, ahí entro No, es que venga él, boludo Echa la bola Vamos arriba, papá Vamos arriba, papá User left your channel ¿Quiere venir otra? Dijo, ay, que venga él Dijo así Sí, histérica Amargo Canaria Canaria Sí, Whatsapp, Whatsapp ¿Hablando el canario? Ehm... Uuuuuu... ¿Quién dijo eso? Uuuuuu... Viertan, viertan No, yo no... Igual tal vez se me está cayendo mal así, voy a morir de hacer un bam Che, Whatsapp, yo sin querer moví el canal ese... Cod u o Estás pelotudo, eh Pero sin querer, boludo Pensé que le había dado la barrita, hice para abajo y moví el canalcito Sí, pero dónde está... Ah, está ahí Ni idea Usá la ruedita, manco, usá la ruedita No, no, me anda mal la ruedita ¿Qué significa U-O? No sé En ese absoluto En ese absoluto Lyte off the Sports Ok, eso va bueno el the gob eu... Como para jugarlo, así bien piola Sí, gorena, hasta pronto, Se Bit 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 ngila jajaja uuuh... oime no están hablando, birto oh estoy con birto, alo boludo, que paso con mi encuadra eeeeeh eh para, 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 vamos a jugar la... de pillo, mirado este cero pedorro cambia todo lo de cuadra a ver si hay que ira a un puto chalamas, mancata No, Chalamán, boludo. ¿Te mata Chalamán? Ah, lo guacho. Este mapa no me gusta. El streaming, boludo, porque se ven todas las sombritas. Y tiene que ver, boludo. Se ve feo, pa, las sombritas. Acá hay muchas sombras. Las sombras es difícil, los árboles y todo eso. De los árboles. Eh, loco, detrás de ahí me cambió el aftermatch, la concha de su madre. Uh, sube un montón. Se hicieron cualquiera, boludo. Ves TLC, maps, boludo. Ves... No, 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 no. Ubicos. Solo una semana, boludo. ¿Sabes qué? Se estaba vaciando por el servidor. Uy, hay maldito. ¡No! ¡Chala! Conmigo, conmigo, brazo. Conmigo, conmigo. De médico, boludo. Y con... Amo, comate Amo. Por favor. Estoy limpiándose, loco, eh. Guarda. Guarda. Uy, ¿cómo están con la flequita, boludo? Bien, bien. ¿Vos pusiste el vehículo? Sí. Sí. ¡No! ¡Levantame! ¡Chala! Ahí voy. ¡Uy! ¡Granada, granada! ¡Granada! ¡Nooo! ¡Granata! ¡Granada! M320 le vestido. Vos responí acá a un bó, boludo. ¿Qué haces? ¡Tj, boludo! ¡Nooo! Ah, me mataron atrás, eh. ¿Me mataron? Igual, igual, tío. Ah, me mató un p, tío. Ah, me mató un p, tío. Ah, me hacía un lugar en T4 cuando podés. Dale. Dale, es el Luke Stenman. ¿Qué era de tu vida? Ah, Miranda. No, está lleno. No, no podemos, no podemos. Boludo, no llego. No pude llegar, boludo. ¿Listo? Uh, perdimos todo. ¡Nooo! 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 Si me ponés en él, boludo, mami. Ahí te lo maté. Es el tanque. Guárdate el tanque, boludo. Corre. Ah, por las dudas perdimos él. ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Suntara! ¡Suntara! Se va a esconder ahí. ¿Quién es ese abuelo, boludo? ¿Quién lo conoce? Ojalá que vaya a la LAN. Lo veo acá al palo, boludo. Él se lo baja. Eh, ¿quién era? Exponente, exponente. Bueno, lo esperaste ahí. Pátenlo, boludo. Está al lado suyo. Pátenlo. No, por la agua no lo pongo. No se va a poner en el mismo lugar. ¡Que verga! ¡Ay, la concha de su madre, boludo! Y a pegar. Está al lado rápido, eh. Está bien, está tocado el tanque, boludo. ¡Pero rompe el beacon, boludo! ¡ 탁 un clombón, boludo! ¡Te guardieron! ¡Vamos! ¡Ker interpretations! ¡Oh pero la un 10! ¡Flampe a cualquier suerte! Si, Paris! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acaaa! Genio No, me tiraron un Smaud al lado Sí, sí, ve, boludo Lo vi Qué pete, boludo La concha de la lora, boludo Pete de mierda con el mundo No, qué sorpreso Qué verga, no todo con bipoda, boludo La concha de la madre No, acha de la puto ¿Te mataron, Feder? Agarra el tanque Sí, boludo Esos son buenos, boludo Sí, tomaste solo un pete con bipoda, boludo ¿Verdad la mira metálica de la M-98? No, mirá el pete que va a usar el tanque, por dios No, le ponés Le ponés como... Usante No Ay, dale Dale Dale, la puta ¿Pero qué es lo que es este, boludo? Dale, chale, fuleado Maté algo Oh Llamando a C Ahí voy con vos Ahí aparece ¿Volvemos ahí o qué hacemos? Volvamos para adelante No, vamos para ahí, vamos para acá Mirálo es inútil, por dios Ay dios Vete con médico Antisupersión Encima todo asalto está muy bueno Mirálo, mirá lo que hace ese core, boludo, es un tarado Vení Uy, boludo, la concha No Antisupersión, antisupersión Levantate bien el granado Uh, mirá dónde está, boludo Están campeando los jugadores afuera No, tiré una bomba a cualquiera Ahí dentro hay gente ¿Vendés? Creo que... No sé de dónde vino, boludo Mirá, nos tuvean, boludo Uy, me he matado ¡Melo tú! ¿Qué pasó? Me he matado 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 ¡Bam! 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 No, boludo Ahí va, ahí va ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! Salí, salí, salí Che, esa, esa que moriste de la nada La fui yo, cracky Es un pelotubo La concha de la nada Te reviven todos los petes, mire Go, 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 dale Dale guacho, dale guacho Dale guacho, dale guacho ¡Eh! Dale guacho, dale Morí, van, moríte No, te lo puedo creer, chala Te salvo, man Salvo, boludo Salvo, boludo No, no, me mataste a la mano Ya está, fíjate Ya está, ya está Ya está ¡Ja! A todos los mate ¡Sí! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Toma el orto! ¡Eh! ¡Un cambio, gocho! ¡Ay! Este equipo es un medio, boludo ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo ese 4! ¡Ven conmigo ese 4! ¡Uh! boludo, estoy conmigo ¡Sus culpa, boludo! ¿El abuelo está amargo, boludo? ¿Está con...? El tanque está re perdido, boludo ¡Uh! 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 ¡Incapestado, eh! ¡No tengo un insilio, boludo! ¡No! ¡No lo que era nadie! ¿Por qué? Soy M16 todo el tiempo, manco ¿Por qué manco? ¡Oh! ¡Me mata JG, boludo! ¡Mirad lo que me están matando! ¡Eh! Todo el tiempo, la misma armita Todo el tiempo ¿Qué barbuses, boludo? Son toda una mierda ¡Tacadme de aquí! Recargando, cubrime ¡La puta madre! ¡Cubriste a vos mismo, boludo! ¡Pero estoy recaragando! ¡Eh! ¡Dale, chala! ¡Metete! ¡Vení, vení! ¡Siga arriba, siga arriba! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Oh, ok! ¡Listo! ¡Muerto, muerto! ¡Vení, vení! ¡Sigue ahí, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vení! 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 ¡Para, que tome! ¡Ah, boludo! ¡Vamos! ¡No! ¡Está montón, boludo! ¡Uh! ¡Estás re solo! ¡Estás re solo, boludo! ¡Corre, muero! ¡Aguanta! ¡Corre, corre! ¡No! los que iran ahi boludo si boludo no se me subio el pin a 128 mil boludo divinito queate queate chala te hablan chala oh si que pasa el juego esta me jode de la concha wtf recien he estado sola aquí ahora esta llena gente calla weon calla y son todas ilusias EXTREME hello hello EXTREME paga la cabera poja paga la poja paga la cabera quien es el que esta metido un EXTREME ah el EXTREME will que camper la concha es madrid will dale hello 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 guarda galera galera ahi galera que tiro mentira basa boludo hay a boludo chala no boludo no table to save ya lo fui a buscar al SEA SEA 3 oh sii otra vez es hijo de perna eee no me muerdo no me muerdo bebe eee oye virtual que pegg hay la punta de la espada y la punta de la espada jodepuza nooo Oigan, ¿Quieres jugar 6 vs 6? No, yo como a los jugadores Vamos a ver si como 8 ahora Tenemos que jugar 8 Bambi, Bambi Estoy muerto la cuchilla No estabas sin bar ¿Quieres cuchillarme? No, te quiero hacer desfibrilador Que no es muy orgánzoso todavía Si te comiste 4 cuchillos, está calientito Está muy fuerte la cuchilla Probado, probado No, por eso me puteo siempre No, boludo Eh, crack ¿Cómo estará atrás mío? Tienes que estar un poco más a la izquierda Bueno, le echaba la culpa El amigo Leño me dice 2 partidas 6 vs 6 2 vs 8 vs 8 Si necesitan Si necesitan un par, avísen No, no, no No, no, no No, no, no Ah, llegó Psycho Vamos, vamos Eh, Bambi, saca a JGT O lo de la Patricia, please Vamos, no, déjalo Ah, JGT, yo te saco Arre Alare Puta la wea Weeo Wee, wee, we need to play Oye, Virtual Ok, hi Sirio, ¿está en Argentina? No No, pero No, pero No, pero No, pero No, no W We have to play it because we play semi-finals, so then we play Maybe on Thursday You said you wanted to escalate to the CIR and JAPOR We can play 8 Scenic Cross It's a scythe, Vino A scythe, Vino, it's a scythe Matar, matar This is Psycho Stop, pelotudo uno, se tildo ahi Now we're going I would go, but I can't take it BAMCAT is aviado Nooo, look It's the first aid, man Nooo, he killed me, man Let's go Kill me, my friend Did they destroy the med kit? Well, shut up Okay Did they destroy the metro? Ah, Fusca, V8, me pide on 8 Scenic, man Yeah, yeah, hold on Fusca, Fusca? Fusca Si, si, si Les conviene practicar con el Fusca, papá El Fusca es la cabeza Callate, boludo Puto Ah, jajajaja Ah Jajajaja Mati, mati Pofa Alien que no puede aca Yo Yo Hijo de puro, Psycho, este no sabe ni ponerse un perro, boludo Solamente te van a ir a cambiar el perro, boludo Oh, boludo No, boludo Fusca, piña Como nada, loco No entendí quien no podía No, boludo No, yo No, nadie podía In the house Fue, restaurar la lesión Mande Hola Que tal Hola, puta Hola, que tal, como anda, che? Hola, como anda, querido Si, si ¿Quién no puede? Que rico que estaba al helado Pará, strike, estaba hablando van Bueno, viene a que darle un buen Warfare 3 ¿Quién no puede? Yo Yo Psycho, quemas, Federer Yo puedo, eh ¿Ruikari, vos no podés? Eh, no, pero si Marta, vive, ¿puedo? Dejá chutar las bolas Dale, Ruikari, juego ¿Ruikari, Psycho, no puedo? Uno, dos, tres Vienes, bien Vienes, bien Nice Yo, yo le ayudo si quieres Vienes, bien ¿Ruikari, Psycho, 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 Psycho? ¿Gramon podés? Yo no puedo jugar, tienes que ir ¿Ruikari, Psycho? Gramon Juees 4 5 10 Juees, hermano, te matan, corre ahí Pero, estás ahí, gallito, gallito ¿Cómo manejar el touch? Juees, macho, 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 macho Ah, vamos a perder Ooooooo, problema ahhh anda moviendo ah eso si vamos, necesito yo salir de asalto porque así no pierdo el aspecto con el asalto no se si te juego la misma, la misma calla, calla en que server vamos todo el dia esta jugando asalto y fue puti que no quiere salir a la clase que es lo unico que usa el de dos lobos me tiraba offline al salto yo ahora tengo terapas tienen que quitarle la selección life tiempo real la base es bosta cierto dale fighter levantate estoy levantado oh cuando entrando eeeeh queaperiel no que rico que estaba el helado jajajajajajajaja que rico que estaba el helado que mose la coche de mable que mone Bueno, ahora es que... ¡Bam! ¡Bam! ¡Arre! ¡Las pillas!